El input del PP ayer fue básicamente no desmovilizar al electorado. Y tiene razón. Hoy todas las encuestas que salen dan que el PSOE se mantiene. Y como se desmovilice la derecha, como se crean las encuestas, gana. No, eso es imposible. Sí, es imposible. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Sánchez, que todo lo que hace es una motivación electoral, es llevarse todo el voto de la extrema izquierda. O sea, tú estás a favor de los violadores de jamás, porque mientras violen judías está bien, ¿no? Violar judías y matar judíos para robarles, pues esto es el pogrom de toda la vida. Y si llevas el exterminio total, pues eso. Otra de las diputadas palestinoides, pues también llama, hoy es la portada en Hockey Diario, también llama directamente al exterminio. Nada de andar con tonterías. Pero eso significa desde el río hasta el mar, no dejar un judío vivo. Eso es así. Hoy hay un artículo de Dafna Amazín, interesante en Voz Populi, contando toda la historia. No existe Palestina porque los árabes nunca han querido. No ha existido jamás un Estado palestino. Nunca ha tenido límites ni fronteras. Nunca han querido los países árabes que se reconocieron un Estado palestino. Ni han querido ni querrán. Lo que ha sido siempre una herramienta terrorista que se usaba para hacer fechorías dentro, mientras fuera propagaban, ah, cómo se sacrifican por alá nuestros hermanos palestinos. Pero una organización terrorista y ladrona, pues la OLP, y ahora los deja más, que son los que están con la Cisjordania. La Cisjordania es algo que se apropió Jordania, precisamente porque los países árabes no quisieron establecer un Estado palestino en el 47, cuando la independencia de Israel promueve una guerra de exterminio de Israel, Israel gana esa guerra, que es la guerra de la independencia. Y a partir de ahí se van encadenando intentos de agresión que van fracasando, con la guerra de los seis días, la guerra del Yom Kippur. Militarmente no pueden con Israel. Están cerca en algún momento, sobre todo la guerra de Yom Kippur, pero no lo consiguen. Y ya cuando van haciendo la paz, entonces ya los radicales islamistas, especialmente, primero los saudíes, los hermanos musulmanes, es decir, la rama sunita. Los saudíes son, aunque vendan petróleo y pacten con Occidente, solo porque son enemigos de Irán, no porque sean amigos de Occidente, ni cosa parecida. Y ahora Irán, que tiene todo el dinero del petróleo, quiere ser una potencia nuclear, para exterminar a todos los judíos, con una bomba, como si los judíos no tuvieran arsenal nuclear, que es lo que está promoviendo la colección de idiotas, de inputs, cretinoides, que tenemos en el gobierno. O sea, a un país que es una potencia nuclear, no le toquen los misiles. Pues se los tocan. Pero Irán es el que domina, a través de organizaciones terroristas, de violadores y asesinos, fanáticos, tanto Gaza, que es el propio Egipto, como Cisjordania, que es el propio Jordania. O sea, miren el enorme respeto que tenían por los palestinos. Nunca han dejado que se creara un Estado palestino. Lo que hay es grupos que viven en la práctica de la subvención internacional y que se dedican al terrorismo. Se calcula en 500 kilómetros los túneles que están descubriendo y van por la mitad. Solo en Gaza los que están descubriendo los israelíes. 500 kilómetros. Luego dicen que falta abastecimiento. Hombre, ¿cómo no va a faltar? Si se lo gastan todo en preparar una guerra trampa contra Israel, que es lo que han estado preparando todo este tiempo. Pero ojo, porque claro, estas cosas a la izquierda, que siempre tiene la nostalgia de paracuellos, pues le movilizan, le mueven, le tocan, le gustan. Y cuidado, cuidado con las encuestas. El día 9 hay que votar, pero vamos, votar con las dos manos y si pudiera con las cuatro, mejor. Bueno, eso lo hará Oscar Puente. El hecho más notable, aparte del éxito del PP, es la inquina de Vox, que cada día me asombra más. O sea, no es que me parezca nueva, es el desarrollo normal de un proceso de sectarización, de eliminación de todos los liberales, de conversión en una especie de, no sé, de franquicia. No me pregunten de qué, si es de Putin o de antiputin, porque como en Vistalegre, en Viva Abascal, resulta que teníamos a Marine Le Pen, enemiga del campo español, totalmente pro-Putin, anti-Ucrania, pero anti-Ucrania total, viene hoy Zelensky, pues anti-Zelensky. Y Meloni, que está ahora en la posición contraria, pues no lo sé, cuál es la posición de Abascal. En teoría es pro-Ucrania, pero entonces ¿qué haces con Marine Le Pen? Repito, la peor enemiga del campo español y va a ganar las elecciones, no las europeas, las elecciones francesas. Hay cosas que plantea Marine Le Pen y hasta, no sé, Iniciativa por Alemania, que es la lucha contra el islamismo y contra la inmigración ilegal y el narcotráfico, que son inseparables, con las que cualquiera puede estar de acuerdo. Digo cualquiera, menos la burocracia estúpida de Bruselas y los tontos democristianos, cuyo icono ideal en España es González Pons. Ese modelo de hemos votado todos juntos, pero vamos a ver imbécil, perdón, quiero decir, descarriado. ¿Tú no te das cuenta del descrédito, del desprestigio absoluto que tiene Bruselas? Ahora empeñado en que no comamos Toblerone. pero no lo ves, no lo ves, como dicen en Argentina, no la ves, que significa no te das cuenta de toda la que se organiza en torno a mi ley, muy a favor de mi ley. Mi ley no puede salir a la calle porque lo abruman a besos, Sánchez no puede salir a la calle porque lo escupen. pero ayer en el acto donde hubo un gran discurso de Ayuso, un discurso mitinero, el hombre, hay que reconocer que se esfuerza, feijó, aquel feijó y este feijó en mitinero de ayer pues se parece en poco a Almeida que está afónico, se ve que la la boda lo tiene un poco trastornado, pero ganó el Atlético a domicilio, a lo mejor es de satisfacción, y luego Sabater que hizo un buen discurso, muy buen discurso, es decir, fue un acto muy bueno, muy bueno, pero la cuestión de fondo es la derecha está rota y la izquierda está agrupada en torno a Sánchez, esta es la realidad que algunos no quieren ver. Muy buenos días.